La siguiente es una entrevista exclusiva al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, quien estuvo por nuestro país para dar una serie de charlas sobre seguridad ciudadana. En la entrevista realizada por Raúl Tola, Uribe resalta la crisis que afrontan algunos países como Venezuela, México, Colombia y por supuesto nuestro país. Veamos. Tengo el gusto de estar con uno de los políticos más incisivos, más directos, más frontales y ahora más polémicos también de América. Estoy con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Gracias por aceptar esta entrevista. Es un gusto estar con usted, presidente. A usted inmensamente agradecido y a Panamericana y a todos los televidentes. Usted está aquí en el Perú para dictar una conferencia sobre seguridad democrática, un programa que su gobierno diseñó para permitir que la población interviniera directamente en la lucha del Estado contra los grupos armados en Colombia. ¿Cómo puede aplicarse este concepto a las calles del Callao, por cuyo gobierno regional ha sido invitado, y al resto del Perú? No, no, no hablemos del Perú. Eso no me corresponde a mí. Hablemos de Colombia. Colombia era un país de 30 mil asesinatos por año. Mejoró mucho en ese gobierno. Bueno, bajó a 15 mil. No resolvimos el problema. Pero íbamos por buen camino. Bajamos de 4 mil secuestros a 124. Esa seguridad iba acompañada de inversión. Subimos la inversión privada del 8% del PIB al 23. E iba acompañado de política social. Redujimos la pobreza. 13 millones de colombianos salieron de la pobreza en ese gobierno. ¿Por qué seguridad democrática? Seguridad con valores democráticos, sin estado de sitio, sin censura de prensa. Seguridad con libertades. Seguridad para los más radicales adversarios del gobierno y para los más cercanos amigos del gobierno. ¿Usted diría que la palabra democracia en esa frase es fundamental? Por supuesto. Por razones históricas, por prejuicios intelectuales. Por ejemplo, razones históricas. Muchos han pensado que la seguridad es un camino a la dictadura. Por eso es muy importante calificar la seguridad como seguridad democrática. Por prejuicios intelectuales. Muchos han pensado que la seguridad es para oprimir la protesta social. Allí lo que hicimos fue acompañarla de la inversión para resolver problemas sociales. Entonces, por eso es muy importante practicar la seguridad como valor democrático. Algún periódico español dijo hace pocos días que Colombia estaba pasando ahora del radicalismo militar de Uribe al diálogo de Santos. Eso lo dijo el país. Lo dijo el país. Periódico totalmente equivocado. ¿Por qué? Dice que nosotros fuimos radicalismo militar. Nosotros hicimos algo que fue desarticular al terrorismo. ¿Cómo lo hicimos? Por supuesto había una política muy firme de autoridad. Pero una política generosa de reinserción. Sin impunidad. Ahora hay impunidad. ¿Cuántos se reinsertaron en nuestro gobierno? 53 mil. 35 mil paramilitares y 18 mil guerrilleros. Entonces esa desarticulación tenía seguridad, tenía reinserción generosa sin impunidad y un tercer elemento, política social, para que los jóvenes se tuvieran que vincular al crimen. Usted en su visita aquí al Perú ha dejado una frase. La posición consistente del Perú de no negociar con el terrorismo expresado por el presidente del Perú es un gran ejemplo para todos nuestros países. Esto contrasta de alguna manera con una entrevista que yo vi hace muy poco que le hizo el juez Baltasar Garzón y el periodista Pedro Medellín. Porque en esa entrevista dejaba claro que usted no estaba en contra de la negociación con las FARC, sino de las concesiones que se le estaba entregando a las FARC para esta negociación. Entonces la pregunta sería un poco para aclarar, según su criterio, ¿se debe o no negociar con grupos terroristas? ¿Y haciendo qué concesiones o bajo qué criterios? Con el terrorismo se debe negociar el sometimiento a la justicia. ¿Cuál es el problema colombiano? ¿Qué quieren negociar con el terrorismo concediéndole impunidad? Hay que estudiar lo que se llama el balance entre paz y justicia. Si usted me dice que en nombre de la paz hay que dar impunidad, yo le digo que no. Si usted me dice que en nombre de la paz no debe haber sentencias de 40 años, sino cortas, a quienes se sometan a la justicia, yo le digo que sí. Si usted me dice que en nombre de la paz hay que permitir elegibilidad de quienes han estado solamente en el delito político, para Colombia yo le digo que sí. Si me dice que en nombre de la paz hay que darle elegibilidad a quienes han puesto carros bombas, a quienes han secuestrado, a quienes han estado en el narcotráfico, yo le digo que no. Ahora, al oponerse usted a esta negociación, se está oponiendo al 80% aproximadamente de la opinión pública de su país, y también al apoyo de países tan disímiles como México o el Reino Unido, Estados Unidos o Venezuela, Chile o Cuba. ¿Usted no le teme a esta disidencia? Uno no debe actuar por cálculo de encuestas, sino por convicciones, pero es que esa encuesta está mal hecha. La paz no la quiere el 80% de los colombianos, la quiere el 100%, y la había logrado bastante nuestro gobierno. Infortunadamente el presidente Santos, que fue elegido por estas políticas, ha permitido retroceso. Cuando le preguntan a los colombianos si ellos quieren negociación con impunidad, el 80% dice que no. Yo no creo que el presidente Calderón o el nuevo gobierno de México vayan a negociar con los carteles mexicanos de la droga. ¿Cuál es la diferencia entre los carteles mexicanos de la droga y la FARC, que es el principal cartel del mundo? Entonces eso es incoherente. Venezuela. Este proceso lo que ha hecho es servirle de plataforma de publicidad a Chávez. Porque Chávez está aprobado, ha sido cómplice de los grupos terroristas de Colombia. Y ahora en plena campaña electoral aparece como promotor de la par de Colombia. Usted ha dicho que es poco menos que una ingenuidad que Santos permita que Chávez aparezca como un facilitador de este proceso de paz. Se refiere con mucha dureza a esa posibilidad, incluso diciendo que esta posibilidad de participar en la negociación ayudaría al propio Chávez a ganar en las elecciones del 7 de noviembre. Ya se lo dije. Porque Chávez ha sido un promotor de los terroristas de Colombia. El presidente Santos fue el más duro crítico de Chávez, como periodista y ministro. Yo habría entendido que hubiera pasado de ser el más duro crítico a tener una actitud prudente. Pero pasó la línea. Se convirtió en el validador de Chávez. Ha llegado a decirle a ese mismo periódico El País de Madrid que Chávez es el factor de estabilidad en Venezuela y en la región. Cuando sabemos la destrucción democrática que ha logrado Chávez. Y me duele mucho que entonces Santos le haya permitido a Chávez, en unas negociaciones que vienen durante dos años, que han permitido que esos terroristas estén protegidos impunemente en Venezuela, que han permitido el debilitamiento de la seguridad de Colombia, me duele mucho que ahora le sirvan a Chávez un elemento de propaganda. Le digan, mire, ahí está el proceso de paz de Colombia en vísperas electorales. ¿Según usted la verdadera paz continental solo se garantizará cuando Hugo Chávez deje la presidencia de Venezuela? Esos son temas bastante complejos. Lo que sí te digo es que en los años del gobierno de Chávez, él ha sido un paraguas de protección del terrorismo colombiano. En clara violación de las disposiciones de Naciones Unidas, que obligan a todo gobierno a no albergar el terrorismo, a confrontarlo. Y mira, en Venezuela no solamente el pueblo venezolano se ha empobrecido más. La inversión se ha perdido. La producción industrial se ha caído al 40%. Además de eso, Venezuela es un país hoy con mucha violencia. Pasó de tener 4.000 a 19.000 asesinatos al año. En el 2002, Venezuela tuvo 62 secuestros. En el 2010, 163 secuestros. Perdón, 1.300 secuestros. De 62 a 1.300 secuestros. Mira eso. Usted dio este famoso apretón de manos con Rafael Correa y Hugo Chávez, posteriormente, durante la cumbre del Grupo de Río en República Dominicana. Esto dio por finalizada la crisis por el operativo en suelo ecuatoriano que causó la muerte de Raúl Reyes. Humanamente, ¿ese fue uno de los momentos más complicados de su presidencia? No, porque yo soy un hombre sin rencores. Yo estaba simplemente cumpliendo un deber de frente a mis compatriotas. Evitar una guerra. Evitar que un terrorista, protegido en la selva ecuatoriana, mantuviera en cautiverio a Ingrid Betancur, a muchos colombianos secuestrados con ella, y siguiera desde allá asesinando colombianos. Por eso nos vimos en la obligación de abatirlo. No fue un operativo contra Ecuador. No fue un operativo contra el pueblo ecuatoriano. Por eso mil veces le he ofrecido disculpas al hermano pueblo ecuatoriano. No, fue un operativo contra el terrorismo. Una cosa es cumplir el deber como gobernante de su país, y otra cosa es incubar odios. Yo procuré cumplir el deber con toda determinación, pero poco tiempo le gasto a los odios. Usted ha hablado de no incubar odios, y hace poco la revista Semana publicó, reseñó un fragmento de su libro biográfico No hay causa perdida, donde hacía referencia probablemente a uno de los episodios más dramáticos, más trágicos, más duros de su vida, que fue la muerte de su padre en el 83, a manos de hombres del Frente 36 de la FARC. ¿Qué siente luego de todos estos años? ¿Cómo pudo haber influido este hecho tan trágico, tan dramático en su carrera como hombre público? Pues mi papá estaba joven, era un hombre sumamente dinámico, gran trabajador. Tenía 50 años, ¿verdad? Carismático. Pero en la vitalidad era mucho más joven, y por supuesto ese es un dolor muy grande. Mi hermano quedó gravemente herido. Sufrimos mucho por un secuestro de una hermana, que afortunadamente la protegió una maestra. Esa es la tragedia que ha vivido el 50% de los colombianos. Usted me ha dicho que uno no debe incubar odios, pero un acontecimiento como este, ¿se puede perdonar? Una cosa es el dolor y otra cosa es el odio. Yo de haber tenido odio, no habría aspirado a la presidencia de Colombia. La política exige nobleza. Tiene que ser un combate sin mezquindad. Quería cerrar con una pregunta que tiene que ver con también esta entrevista de hace unos días. Usted dijo una cita que nos involucra directamente a los peruanos cuando se le preguntó por algunas acusaciones de organismos de derechos humanos. Usted dijo, yo no soy Pinochet ni Fujimori. No sé si puede desarrollar esa idea. Primero, un comentario innecesario de mi parte. Segundo, el juez Baltasar Garzón llegó a ese programa a incriminarme. Y como habrá visto usted el programa, no puede decir que se le quedó una incriminación sin responder. Porque así como protegí totalmente a las Fuerzas Armadas, no vacilé, primero, en que cualquier violación de derechos humanos saliera a la luz pública. Y segundo, en sancionarla. Cuando terminó nuestro gobierno, las Fuerzas Armadas de Colombia quedaron fuertes. Iban ganando. Además, en excelentes condiciones para tener un impecable desempeño de derechos humanos. Y así lo reconoció la Alta Consejería de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Y por eso no se parece a Pinochet ni Fujimori? Tal vez fue la presión incriminatoria de Baltasar Garzón lo que me llevó en esa entrevista a ese comentario que no debió hacerse. Un exabrupto, me está diciendo, quizá. Un comentario que sobra. Bueno, presidente, le agradezco mucho esta conversación. A ti muchas gracias. Muy amable. Bueno, polémicas, declaraciones del expresidente de Colombia en una grata visita a nuestro país a donde llegó a dar cátedra sobre seguridad ciudadana precisamente por considerarnos una república democrática.